Hola, 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 gente, bella, ¿cómo están? Vamos ahora para la segunda parte, gente, del video que estamos grabando, la segunda parte para armar ahora nuestro atrapasueños, que sería con esa flor hermosa. Gente, vamos a necesitar lana para el lado, ve que necesitamos lana blanca, que voy a hacer blanco y negro, y azul marino, porque acá también hay azul marino. Silicona líquida, agujita, planera, alguna cuentita, algo adorno para el centro, tijera, gente, el alambre, alambre, acá está nuestro alambrito, alambre galvanizado, 16, o sea, acá, sin 14, 16, 18, sin 16, está, y acá ya estoy finalizando, lo estoy cubriendo, solo lo dejé para que ustedes lo vean, voy, ahora voy a sostenir acá mi panza, creo que puedo acá, porque es grande el aro, entonces lo voy a, esa silicona ya se me está terminando, ahí voy a aplicar el ahí, ese me va a caer, ese me va a caer, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí se cayó. Y voy a hacer, estoy haciendo con la mano derecha, yo no estoy acostumbrado a trabajar con la mano derecha, O sea, ve, yo soy zurda, gente. ¡Ay, se me escapó! Bueno. Ahí va. Ahí va, qué lindo. Ahí está. Ahí está. Vamos a prender bien acá. Sí. ¿Ves? De esa manera he cubierto con lana blanca. ¿Están viendo ahí? Sí. Pueden ver. Estoy reforzando. Estoy volviendo ahí para atrás porque debo cubrir todo acá. ¿Ves que yo ahí no lo había cubierto? Gente, yo sigo. Ustedes están viendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Voy a terminar de cubrir hasta esa puntita acá. Después todo, todo, todo hasta acá y regreso, ¿eh? Acá estamos finalizando la cobertura del aro, gente. Ni que fuera una torta con cobertura, ¿no? Pero bueno. Ahí está ya aplicado silicona para que quede bien firme, bien firme. Voy a cortar por acá. Y listo. Cubierto nuestro arito. Ahora vamos a armar, gente. Vamos a ver que quede todo para el mismo lado. Vea, así, esa parte, así, a ver, a ver, a ver, ahí está. Vea, acá tenemos el centro y ahí vamos. Vamos a... Sería mejor, gente, así, usamos el alambre galvanizado. Si se hizo, usarlo doble. Yo no lo usé doble. Acá me arriesgué porque después los voy a encolar, voy a tratar de endurecer de esa forma. Pero hay que tener en cuenta. Gente, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a aplicar la florcita. Nuestra florcita la vamos a prender al aro, ¿verdad? La flora, esa flora la hemos hecho en el video anterior. Yo voy a dejar acá arriba. Donde tengo el dedo. Acá arriba. Para que ustedes vean cómo se teje esa flor central de acá. A ver, yo estoy dejando así. Yo no sé. Capaz, no, ve. Después, si lo voy a tener que achicar. Ya me he dado cuenta. Ese va acá, va acá. Vamos con el otro por aquí. Ah, no sé, eh. A ver. Vamos a prender el otro por acá. Eso, total, gente. Y después lo podemos mover. A ver, a ver, a ver. Por acá, ahí. Acá y acá. Vamos a dejar. Voy a dejar un pedacito acá. Total, hay tiempo para achicarlo. Oh, si nos queda muy grande. Me refiero a ese espacio acá entre el pétalo y el aro. Vamos con otro por acá. Así vamos atando todas las puntas, gente. Atando los cabos. No, en ese caso, las puntas y voy a dejar un pedacito ahí. Ahí está. Gente, termino de atar alto ese acá, ese otro acá y ya regreso, ¿eh? Gente, les aclaro que es la primera vez que estoy haciendo ese trabajito. Acá los voy a dar vuelta, voy a hacer por el lado de atrás y voy a tomar aquí a la mitad, a donde empecé a tejer, acroché ahí, cuando hice los puntos. Acá, ¿sabe qué voy a hacer, gente? Voy a unir el pétalo, los voy a estirar, porque al haber estirado justamente para poner el aro, mire cómo se me achicó. La otra opción es aplicar otra flor atrás, ¿se entiende? Es una superpuesta a la otra. Entonces, acá tengo esa punta, voy a unir acá a esa otra. Ahí en la primera hilerita que tejimos. Así lo abro, así dejo la flor. Uy, no veo nada. Con el negro es bastante, tengo todo hilo negro abajo. Me resulta... Ahí está. Ven, lo voy a unir ahí. Yo ya había pensado antes en unirlo y empecé con posibilidad. Y ahora lo voy a pasar simplemente así por acá, adentro, así, para llegar hasta allá y no tenés que volver a... No tenés que cortar hilo ni nada. Lo voy a pasar por ahí, por eso hice en la parte de atrás. En total no se ve, el hilo es negro, casi del mismo color el tejido. Ahí va. Entonces, vamos a hacer así. Aquí lo voy. Voy a estirar bien, gente, ese hilo que yo pasé ahí para que tenga después o después pasarlo a otro lado. ¿Ah? Lo remato acá para que no se me... Se me... Ahí está. Y acá voy al otro punto, ahí, a la otra partecita y hago exactamente lo mismo. Uno. Un pétalo al otro. Vean, ahí se abren, ahí queda mejor. Bien mejor de lo que... Que estaba antes. Vean, ahí estamos armando. Ahí tenía que ver, usar la otra aguja. Esa aguja es muy grande. Y ahora la voy a pasar por ahí adentro. A ver, voy a cambiar la aguja, gente, porque esa aguja me está haciendo renegada. Voy a usar esa que es más chiquitita, desliza mejor. Y ahí vamos, ¿ves? Vamos que vamos. Y ahora paso esa agujita, ese hilito por acá, llego hasta el otro extremo del pétalo, ¿ven? Uy, ahí como es silicona por todas partes. Siempre me pasa lo mismo. Acá voy a estirar bien, para después poder unir al otro que esté estirado y no muy chiquitito. Ahí está. Y ahora vuelvo a prender el otro pétalo, uno al otro. Así, 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 así. Vamos a por acá. Unimos ahí los pétalos. Los rematamos ahí, los juntamos bien, que quede prolijito. Voy a dar una puntada más. Y ahí vamos. La gente, voy a finalizar, voy a llegar hasta acá, ¿eh? Y regreso. Gente, acá ya estoy en el último pétalo, ¿ves? Ah, porque recién pasé el hilo, me falta rematar acá para que no se me estire. No se me estire, no, que no se me achique, justamente, al contrario. No hay que se me estire. Ah, ese es de acá del centro, y ese es el que cuando empecé. Ahí está. Vamos ahí. Ato ahí el último pétalito. Los uno. Parece un estrello ahora, ¿verdad? Más que una flor, es un estrello. Vamos a rematar una besita más, por si las moscas, y cortamos el hilo. Y ahora vamos a acomodar bien ese aro, y vamos a acomodar también bien la... Ese acá después lo corto, ¿no, gente? Bueno, para qué después se lo puedo cortar ahora, ¿verdad? Para qué dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Ese va acá, vamos por ahí. Estaría bueno poner otro, otra flor atrás. Capaz que yo ponga alguna otra flor atrás, ¿no, gente? Parece que queda mejor, ya acá. A ver, un palmo, un poquito menos que un palmo, un poquito menos que un palmo, un poquito... Sí, vamos bien. Sí, ese está más estirado. Acá también está bien estirado. Entonces vamos. Así, gente. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el hilo blanco, gente, lo voy a pasar para prender bien y... ¿Cómo era? Improlijar un poquito esos puntos... De la... A ver, más o menos, ahí toda la vuelta, un poco más, sí. Ahí ya, se me hizo un nudo por acá. No puede ser ese nudo mientras estoy grabando, pero se me estraza todo. Ay, 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 ay. No sé qué. No me va a... Acá está, tengo otro hilo blanco. ¿Qué tanto? Bueno, gente. Entonces, lo que voy a hacer es... A ver. Ahí, una vuelta, voy a hacer un poco más de una vuelta. Voy a estar bien atadito por acá, gente. Ya está atado. Lo voy a cortar directamente. Solo lo voy a mantener en el lugar. Y voy a... Hacer lo siguiente ahora. Lo voy a pasar aquí. Sobre, ve ahí adentro. Y voy a pasar en todo el aro. Después los refuerzo, el aro, y también prendo bien esa... Esa... Flor que acaso no estrella. Ve, por lo voy a ocultar bien. Incluso voy a poner un poquitito de silicona por acá, como hago siempre. Y así voy a hacer, gente, en cada una de las puntas. Pero estén viendo, ya no esté fuera de... Vean, hacemos eso. Ni me es necesario la aguja. Va para introducir nomás. Ahí está, ve. Vamos a prender bien, bien así. No tengo un brochecito para sostenerlo ahí. De ahí lo cubro bien y dejo bien prolijito. Después de estar esa punta ahí la puedo cortar. ¿Está, gente? ¿Y cómo sigo? Voy envolviendo el aro, la lana en el aro. Sí, envolviendo el aro. Acá también yo debía haber cortado para no complicarme la vida. Ahí está. Aquí también cortamos. Y cómo... Voy pasando de esa manera, gente, ¿ven? Por ahí. Ya, ya, ya. ¿Ven? De esa manera voy envolviendo ahí. Envuelvo, 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 envuelvo. Hasta llegar acá. Una besita más. Y ahora voy a hacer lo mismo que hice allá. Voy a... Passar por ahí adentro y voy a prender bien ese puntito acá. Ahí, ve. Esa partecita ahí. La voy a... Ahí está, ¿ven? Oculta bien esas puntitas por aquí. Salta la aguja de un lado. Salta la aguja del otro lado. Ya corto. Gente, eso voy a hacer en todas las puntas y ya regreso. Así no tardamos tanto, nos enegamos tanto, ¿verdad? Bueno. Acá ya estoy finalizando, gente. Ves, 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 ves. Opa, se me va a salir la aguja. Ahí la estoy finalizando esa partecita acá. ¿Sabes qué voy a hacer, gente? Queda mucho espacio entre pétalo y pétalo. Así que, en el próximo video voy a contarles a las no-crocheteras cómo hacer el pétalo en una especie de bordado. ¿Eh, gente? Y ahí... Y voy a aplicar esos que vamos a hacer así para las no-crocheteras acá atrás. Entre un pétalo y otro, otra flor de otro color por... La aplicamos, ¿eh? Vamos a hacer así. Y que no va a tardar, che, todo eso. Esos trámites, ¿eh? Bueno. ¿Recuerda que yo les había mostrado ahora ese? Que no es a crochet, entonces lo vamos a pasar por aquí. Y hacer algo así, ¿ven? Ahí. Ahí. Incluso que va a quedar un poquito más chico, mejor. Porque ese queda más chico el que no es a crochet, que es con aguja común, aguja lanera. ¿Ven? Vamos a hacer eso. Y aplicamos uno así en cada espacio para que quede más bonito. ¿Está, gente? Bueno, vamos a tener que tener paciencia. Yo quería terminarlo ya, pero... Bueno. Vamos a hacer un video más. Lo voy a cansar. No grabo, no grabo. Le golpe grabo todo junto. Ahí está, gente. Bueno, entonces me falta hacer los otros pétalos, enseñar cómo se hace ese pétalo y después aplicarlo por acá. Hacemos así. Yo creo que va a quedar más bonito, ¿verdad? Esas, para quien no quiere hacer el otro y ya quiere dejar así, tenemos acá esas piedritas, ¿ven? Para aplicar por aquí, por aquí, en cada pétalo así. ¿Ven? Queda bien bonito. Y a lo mejor alguna perla acá adentro, ¿ven? Así. Con alguna perlita por ahí, adentro. Acá, en el centro. Bueno, gente, entonces vamos, seguimos con la otra parte que es para enseñar a las no-crocheteras a hacer ese pétalo. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.